¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Nico? ¿Te llamo Nicolás o Nico? Nico. ¿Tienes más nombres compuestos? A mí me gusta llamar por el nombre que se te puso en el registro civil en Argentina. Supongo, ¿no? Registro civil, Nicolás. Solo Nicolás. ¿Por qué señalas ahí? ¿Ha venido el registrador? No. Va siempre con el funcionario del estado de... Estaría guay, ¿eh? Para nunca perder... Eso sería la hostia. Para poner los pies en el suelo, siempre el señor que te dio la bienvenida al mundo. Estaría guay, ¿eh? No, no. Están los que me pusieron el nombre. Ah, ¿papa y mamá? ¿Dónde? Ah, cojones, el señor de antes. El señor de antes. Es que... Es que antes, el que ahora veo que es tu padre, se despinfarró para atrás ahí para ayudar a la cámara. Le hice un par de... Pero ahora lo que más temo, porque yo suelo ser... Yo algunas veces hago alguna faltada. Pero lo que estoy temiendo ahora, retrospectivamente, que no lo he visto, es lo que les habrá caído a tus padres por parte de Jaime Caravaca. Que Jaime, que es el cómico residente del programa, que hace el pre-show, siempre que hay alguien un poco fuera de la media de la audiencia, ahí le caen las plagas de gistos. O sea, todo tipo de bromas. O sea, el tipo de bromas que les han tenido que hacer... ¿Es cierto? ¿Cómo se llaman tus padres? Juan y Margarita. Juan, Margarita, lo siento mucho por lo que os haya dicho Jaime. Tenemos un micro, perdona, Nico, ahora ya hablo contigo. Igual me estoy aventurando. Habéis recibido chistes. Pero nos estamos divirtiendo mucho aquí. Juan, Juan, ¿tú no te has manifestado? No, estamos recontentos. Felices. ¿A ver esos ojos? Sí, sí. Es que tu padre ha dicho felices que con una lágrima cayendo. Vale, joder, pues un aplauso para los padres de Nico y para Jaime, que ha hecho sus buenos chistes. Está su chica también. ¿Cómo? Está su chica también. Joder, pero qué tipo... ¿Pero qué es esto? ¿Ha venido tu novia también? También, Delfina. ¿Y dónde está? Delfina, al lado de mi vieja. Ah, justo. Madre mía, pero... Pero esto entonces parece sorpresa, sorpresa. Va a ser todo... ¿Quieres hacer alguna declaración también? ¿Delfina, has dicho? No, ya hice un sonido. Ahora tienes. ¿A ti te ha caído algún chiste? Sí, hice el sonido del mono. ¿Hiciste el sonido del mono? Sí, lo tenemos grabado. A ver. Pero esto no puede ser, Ricardo. No podemos traer al mejor jugador de la liga española y traer a sus padres y a su novia y vacilarles, hacerles que imita un mono. ¿Qué programa es esto, joder? ¿Pero qué tipo de estercolero es esto? Menos mal. Menos mal que no lo hemos hecho, que si no... Pero a Jaime habrá que pasarle un briefing. A Jaime, joder, cuando vengan invitados. Que esto que... Jaime va a navaja, navaja oxidada, hombre, por favor. Vale, Delfina, lo siento mucho también. Pero bien invitado, la verdad es que te ha quedado de puta madre. Un aplauso para Delfina, que ha hecho también lo que ha podido. Vale. Nico, lo siento mucho. ¿Estabas al tanto...? No, por esto, por traer a tu gente y ofenderles. Yo no los traje. ¿Han venido ellos por gusto? Los trajo como a visitar. Ah, va. Fue casi una sorpresa. Ah, claro. Ah, porque es que... Claro, es que es verdad que ha sido un poco... He visto antes un vídeo en Twitter. Estás menos preparado que yo. Es la verdad. Sí, sí. Pero es que he visto como que... Bueno, tenemos un vídeo, Ricardo, ¿no? De cuando le han dado el MVP. Ha circulado bastante por ahí un vídeo que se ve cómo le dan el premio y cómo no lo sabía, yo creo, ¿no? ¿Lo quieres ver? ¿Lo ponemos, Nico? ¿Lo has visto tú el vídeo ya? Lo vi varias veces, ¿ah? Vale, vale. Pues lo ponemos para que lo vea la gente, para que se entienda toda esta movida. Ahí está. Vale. Ahí está Mama. Ah, claro, claro. Ahora se entiende todo. Ya está aquí en enero, creo. Vale, vale. Esto es pasarlo, pasarlo. Ha pasado el equipo. ¡Oh! Pero, hombre, esto es precioso, joder. Pero esto... Esto es muy bonito, Nico, hombre. No, 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 no pongáis eso, por favor. Quitadlo, quítadlo. Es que esto, en el programa, cuando hay algún momento emotivo, ponemos dos perros follando en un descampado para reducir el tono emocional. Para equilibrarlo, ok. Claro, es que tus padres están viviendo un carrusel... Primero han visto a su hijo cumpliendo su sueño y luego un cómico murciano les ha faltado respeto. Vale, vamos ya contigo, Nico. Perdona, es que traes tanta gente que, claro... Te han dado... No dejemos de darle importancia al hecho de que hoy Nicola Provítola, el tío ha ganado el MVP. ¡Orden! Enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Es que es un premio bien gordo, ¿eh? Sí, es como una pelota. Pero yo decía simbólicamente, no el premio sí. Ah, bien, bien, bien. No, no, pero... Estás describiendo el objeto en sí. La verdad es que sí que es bastante gordo, David. No, pero es un premio muy, muy importante. En ambos sentidos, en el físico puramente y en el simbólico, claro. Claro, claro, sí, sí. He estado viendo antes tus estadísticas de este año, que yo estaba al tanto que habías hecho un temporadón, te he visto jugar alguna vez, pero no estaba al tanto de que eran tan locas. Como 17 puntos, o sea, máximo anotador y máximo asistente de la liga. ¿O me estoy equivocando? No, segundo asistente y máximo anotador. ¿Te elegiste bien? No. Estás siendo demasiado humilde. Tengo aquí máximo anotador, ahí está, 17 puntos por partido, flipa, y máximo asistente tengo yo aquí puesto también. A ver, asistencias. Ah, no, te ha ganado Marcum. ¡Egre de volver! Ah, claro, Marcum me la querés devolver. ¿Me querés hacer lo mismo que le hiciste a Bricela? Es verdad. Que él también pensamos que era el que más y luego no. Te ha ganado Marcum. Pero claro, es que Marcum es del Movistar Estudiantes y claro, no puedo decir nada. Pero queda un partido. No. Pero hay... Ay, qué pena, joder, porque... Es que Marcum es bueno también el tío. Muy bueno, muy bueno. Bueno, pero son unas estadísticas que son estadísticas de un base de NBA, a lo que me refiero. Que en NBA las estadísticas muchas veces son más grandes porque juegan más minutos. Un base estrella de la NBA que hace 17.7 asistencias ya es la hostia. Hacer eso en ACB es la re... Santísima. ¿Sabes a lo que voy, no? Sí, sí, sí. Fue una temporada muy buena. Joder. Pero también he jugado mucho tiempo. ¿Cómo que has jugado mucho tiempo? Y jugaba casi 30 minutos por el partido. Pero no... Pero ¿por qué te quitan mérito, Nico? ¿Por qué? Bueno, bueno, bueno. Pero eso es como si Michael Jordan decía bueno, claro, es que yo he jugado... Es que he jugado todos los partidos. Tenía que jugar, claro, primera ronda, segunda, final de conferencia, final, claro, normal que me hiciese muchos puntos. Claro, como juego muchos partidos. Bueno, pero... No. Pero eso... Pero es que eres demasiado humilde para mí, Nico. Es que yo he pensado que ibas a venir aquí montado a lomos de un caballo. Pero si he tenido el premio solamente para el video ese. O sea, ¿todavía no lo has tenido más rato? No lo has dado todavía. Ay, joder. ¿Quieres tenerlo durante la entrevista? ¿Este rato? ¿Puede ser? ¿Eso lo tenemos por ahí? ¿Lo ha traído Movistar? Échamelo, échamelo, Guillo. Pero pesa mucho. No, pero eso las tiro. ¿Pesa mucho? Vale, pues se lo he hecho yo de cerca. Se lo he hecho yo de cerca, Guillo. Te lo he hecho yo de cerca, Nico. Pero es que esto queda guay como una mini asistencia. ¿Pero sabes abrirlo? Hombre, es una caja. Ahí va, bien. Eh, mirad. Este no me lo haces. Bueno, hombre, no. Vaya pedazo de premio, eh. Sí que es gordo. Te lo he hecho así de cerquilla. Es bonito, eh. Gente... Vale, te lo he hecho, te lo he hecho de cerca. Esto es como entrega... No, no, no. A esta distancia, Nico, joder. ¿Has jugado? Estamos a medio metro. Yo he jugado mucho y yo soy base también. No, no, no. Vamos a ver. Que yo soy base, Nico, que yo he jugado mucho. Soy base anotador, pero sé pasar. ¿Quieres que pase de pecho o con bote? No bota, no bota eso. De pecho, de pecho. No bota, no, no, no. De pecho un poco... Un poco con love. Pero es el único que gané. Bueno, ya te lo he hecho así. Un poco de ali-up. ¿Vos te vas a animar, en serio? Te lo he hecho, te lo he hecho. Estamos a 30 centímetros. ¿Te vas a animar? Bueno, dale. Esto me lo pide Movistar. Me han dicho que si no lo coges te lo retiran. Además, puesto nervioso tú. Es que, claro... Es que esta gilipollez era una chorrada... A ver, a ver, a ver... Malo será que lo que falles. No lo puedes ni agarrar. Que sí, que sí. Te lo he hecho así, te lo he hecho así. Te lo he hecho así, Nico. Vale, vale. Quédatelo ahí cerca. ¿Te puedo dar un premio? Hemos quitado a sus padres dos años de vida con esta tontería. A mí estaba Juan sufriendo que le rompe el premio al chiquillo. ¿Te puedo dar yo lo que te traje? Por supuesto. ¿Es el premio a mejor pasador de premios? Parecido. Crioso, crioso. ¿Qué? A ver. ¿Cosas guapas? Bueno. Primero mi camiseta. Hombre. Quería regalártela. Momentut, ¿eh? Mítica. ¡Oh! ¡Ojo, eh! Mira, mira, mira. Han tenido que... Han tenido que ajustar el tipo de letra, para meter la probito. Un poco, un poco. Un puesto Arial 12, ¿eh? Un poco, un poco. ¿Vale? Perfecto. Pero bueno, pero entra. La pongo aquí. Sí. ¿Me puedes levantar las tazas para ponerlo? Para que se quede aquí sujeto. Ahí. Y esta. Ahí esto queda de puta madre. Esto es muy... Bien. Vale, perfecto. Bueno, y te traje algo más. Vale, ¿qué? ¿En concreto qué? ¿En concreto qué? ¿Qué ha salido en concreto? Oh, una taza... Oh, una taza de mate. No, un mate. No taza de mate. Téntate, téntate. Bueno, y la bolsa, si quieres. La bolsa también, sí. ¿Cómo? ¿Qué puntualización me has hecho, técnica? No es una taza de mate, es un mate, efectivamente. Ah, esto son de estas mierdas que pasan siempre como en Valencia, que no, no, es una paella, no es una paella, es una paella. Ah, es un mate. Taza de mate, ¿no? Es una taza de mate. No, un mate, un mate. ¿El mate no es ya el producto final? No, este es el mate. Lo que se mete dentro es la yerba. ¿Y el producto final? El mate para tomarte luego. Por tanto, echa en la hierba de mate, ¿no? ¿Esto es la taza de mate? Hierba, hierba. ¿Y lo que te bebes ya es el mate? Sí, pero esto se llama mate. ¿O taza de mate? No. Esto es mate y esto es la bombilla. Vale, vale. Ah, pero ¿y con mi nombre? No lo había visto, pero esto es precioso, hombre. Y con el 10, tu número y el mío. Ah, ¿también es el duyo? Sí. Sí, sí, sí. Hombre, es que el 10 es un muy buen número. Está bueno, sí. Vale. Claro, esto lo que estaba pensando antes es que el premio de MVP votan jugadores, entrenadores y movidas, ¿no? Y votáis a otros. ¿Tú a quién votaste? ¿Se puede decir? Nosotros como equipo votamos... ¿A el mejor jugador a quién? A Will Thomas, me parece. De Valencia. De la temporada también, ¿eh? Fue bien, ¿eh? Sí. ¿Era tu favorito? No, no era mi favorito. ¿Quién era tu favorito aparte de ti mismo? ¿Puedes decirlo? Para mí, Dublevich era el favorito también. De Valencia también, ¿no? Sí. Pero bueno. A la pivot. Me convenía a Will Thomas votar. Vale, vale. Vale, pues le mandamos un saludo a Dublevich, ¿no? ¿Tendrá Twitter? Arroba Dublevich. Supongo que sí. Vale. Podemos desde la cuenta de la Resistencia... Estoy pidiendo muchas cosas hoy. Poner arroba Dublevich. ¿Casi? No, no, no. De parte de Nico, que le comas el culo. Vale, tengo... Bueno, es que estamos poniendo muchas cosas, pero para la gente que no te haya visto jugar mucho o que quiera deleitarse más, tenemos un vídeo de highlights tuyo, de mejores jugadas. ¿Sí? ¿Quieres que lo pongamos? Dale. Si han elegido bien, es que este año lo has petado mucho, Nico. Tú no estás al tanto. Si han gritado tanto MVP, pues... Algo más hecho. Vale, vale. Vamos a poner el vídeo de Nico. ¡Gracias! 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 MVP, 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 MVP! Están cantando... Papa y mamá lo están cantando con fuerza, MVP, ¿eh? Lo cantaban desde Argentina. Claro. Frente a la tele. Llega... Te hacen... Tu padre y tu madre te hacen crónicas, o sea, te hacen análisis después, a veces. Sí. En plan... Pero son duros. Están aquí delante, pero... Ellos no saben... Hay momentos que a veces se han sido duros. Pero hoy le pongo el parate, le digo... Hombre, hoy estaría feo que te diga tu padre. O el visto, ¿no? Claro. Bueno, un parador. El día que te... El día que te den el MVP que te diga tu padre, pues yo creo que hiciste pasos. No fue tan así, pero hay una historia... Así, ¿eh? Sí, hubo un partido que metí 40 puntos... ¿Esta temporada? Esta temporada, contra la Gran Canaria. Y cuando lo llevamos para el partido, íbamos en el auto y... ¿Pas, viste el partido? No sé qué. Sí, lo vi, ¿eh? Yo sabía que vos podías hacerlo. Yo sabía que podías hacerlo, te dijo. Yo te había dicho, ¿eh? Pero como entiendo deprisa, ya estabas tardando en meter 40 puntos. Joder, hay que... Está el padre, está jugando, diciendo... Por supuesto que el chaval es que... ¿A qué se dedican tus padres? ¿Podemos dar el dato? Es que está siendo muy familiar la entrevista, pero ¿a qué se dedica Juan? Juan es abogado. Vale, en Argentina. Y Margarita es abogada también. ¿Abogada? Sí. Vale. Eh... Perfecto. Le hemos dado el micro para nada. Vale, ¿cuánto queda Ricardo? ¿Me da para un par de preguntas más a Nico? Ya voy... Porque parece que te faltan dos preguntas claves, no más claro. Vale, vale. Me quedan las preguntas claves que hacemos a todo el mundo, pero te hago primero alguna pregunta... Joder, es que tener aquí el MVP y no hacerle nada técnico de baloncesto... Te hago dos preguntas de baloncesto y luego ya las preguntas clásicas. Vale, vale. Vale. De baloncesto... Tú, claro, eres un tirador aceptable de tres. Sí, 40% creo. ¿40%? Más o menos. ¿Y entonces por qué he dicho yo aceptable? ¿Cuánto crees que tiene? No, 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 que 40% no es de aceptable, 40% es sobresaliente. Ah, bueno, bueno. Hombre, ¿40% de tres? Es que la gente no sabe a qué distancia está la canasta, ¿eh? No. ¿Cómo tirar de aquí y meterla en la fuente de Plaza España? ¿40% has metido de triples? Sí, más o menos, creo que sí. Pues Nico. Vale, ¿posición favorita? O sea, tienes luego estadísticas por posiciones. Hay gente que tira mejor desde la esquinilla. Del medio, del medio. Del medio más fácil. Sí. Porque si se te va un poco la mano, el rebotillo al tablero feo. Sí, he metido alguna con tablero. Está feo, ¿eh? He metido alguna con tablero. ¿Alguna vez? Pero vale tres igual. Ya, pero tú, siendo una persona humilde. Y la gente se vuelve lo que igual. La gente se vuelve lo que igual. No, igual no. Cuando va a tablero la gente dice... ¿Cuando metí la de Burgos? Ya, pero esa era ya loquísima. Pero cuando tiras desmarcado y pega en tablero, la gente dice, son tres puntos, pero no los queremos. Porque somos la afición del juventud, además, que es una afición noble. No, este año para nosotros todos los puntos valían, ¿eh? Todos valían. Pero tú en tu fuero interno, que eres una persona humilde, cuando entra un poco de churro, no dices... Al de Burgos, no. Vale, vale. Vale. Vale, pues ya está. Gracias por esto. Y ahora te voy a hacer las dos preguntas clásicas de este programa. Hoy me da un poco de cosa porque está Nico recién ganado el MVP. Es un tío de puta madre. Preguntarle por esto ahí a Cara Perro, pero bueno. Si has visto el programa, ya lo sabrás. ¿Cuánto dinero tienes? Juegan muchos equipos, ¿eh, Nico? Te han entrado... Te han entrado pesos, ¿eh? Te han entrado dinero. ¿Eh, Nico? ¿Peso argentino? Bueno, peso argentino es como si te entra agua. ¿Cuánto dinero tienes? Y relaciones sexuales en el último mes. Lo siento por Margarita y Juan, pero... Por Delfina. No, pero por Margarita y Juan que se van a enterar sin ellos... Delfina ya lo sabe, pero... Bueno, no distraigas, Nico, que te veo venir. El dinero. Muchos equipos. Estrella. Maquinón. El dinero, oye. Ah, el dinero, el dinero. Venga, Nico. Eh... Un dinito. Claro, da. El dato, el dato. Da un abanico si quieres. Un... Bueno, a ver. Tengo 29, o sea. Arriba de un palo. ¿Cómo dices? Un palo. ¿Cómo que arriba de un palo? Claro. ¿Un palo? No entiendo. Un palo, un millón. Ah, ah, joder. Ah, más de un millón. Joder, de puta madre. No lo he provisto, lo he visto. Vale, vale, perfecto. Que no conocía la jerga de millonarios que se dice... Que se dice palos. Un palo, un palo. Un palo, un palo, vale, vale. Es una expresión argentina. Claro, ¿cuántos palos gana este? Vale, vale. Futbolista, generalmente. Vale, vale, vale. Vale, y lo otro. No, lo otro estamos bien, ¿no? Micrófono. Vale, vale, pasadle el micrófono, vale. Qué feo. Esto es... Delfina, cógelo, cógelo, Delfina, cógelo. Esto es lo más feo. Mira que estaba haciendo como el entrevista. Lo más feo que he visto. Que lo diga ella. Claro, estamos muy bien. ¿Quieres hacer por gestos, Delfina? ¿Quieres lanzar tú algún número? A ver, pásale el micro, Juan, por favor, que va a hablar. Qué malo que sos. Estamos muy bien, estamos... Estamos bien. Vale, vale, es que si esa risa veo que es de estar bien, la verdad. Vale, pues... Más de un millón y la risa de la ilusión. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale. En Cero, de Movistar Plus. Chau. 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 Chau.